... ... ... Llevamos dos años ya aquí trabajando en el huerto... ...se inició por un proyecto de la Asociación de Vecinos... ...que tenía tres partes... ...una parte de construcción sostenible... ...una parte de taller de bicicletas... ...y la parte del huerto urbano... ...entonces se hizo un taller inicial... ...de teoría... ...y a partir del taller inicial... ...pues se hizo un grupo de trabajo... ...para trabajar aquí en el huerto... ...la Asociación de Vecinos pidió al Ayuntamiento... ...la Junta Municipal un solar para poder trabajar... ...y les cedieron un solar... ...que es donde estamos ahora trabajando... ...es este solar de aquí... ...entonces es la Asociación de Vecinos... ...la que lo está gestionando todo desde el principio... ...la Asociación de Vecinos de aquí de La Ventilla. ...pues cogeros la berenjena... ...y os la ponéis aquí... ...ah, dos, aquí... ...aquí otra berenjena... ...dos palmos... ...y medio, aquí otra berenjena... ...o sea, cada dos palmos y medio una berenjena... ...dos palmos y medio, aquí otra berenjena... ...la celga la sacamos... ...y la ponemos entre medias ahora... ...aquí otra berenjena... ...te le ha puesto... ...espinaca... ...y aquí la cecura... ...que ponemos en terapia también... ...la cecura está un poco de... ...vamos a poner... ...sí, esto es como terapia, es verdad... ...sale un poco de... ...y luego vemos... ...sí... ...en principio siempre estos huertos... ...tanto este como todos los que funcionan... ...por el estilo son huertos ecológicos... ...no aplicamos ningún tipo de pesticida... ...ni de abono, nada químico... ...intentamos que todo sea... ...todo sea en principio... ...orgánico, biológico... ...lo que pasa que las semillas... ...pues muchas veces las traemos... ...no se sabe muy bien... ...si son o no son... ...pero bueno... ...nunca aplicamos ningún producto químico... ...eso es seguro... ...y luego otra cosa fundamental... ...es que es un huerto comunitario... ...es participativo, es abierto... ...entonces la idea es que... ...nos coordinemos entre todos... ...que cualquiera pueda participar... ...y que las decisiones se tomen igual entre todos... ...igual que luego... ...lo que se saca, la cosecha... ...pues es para todos... ...sí, la utilidad social... ...como un lugar de encuentro para los vecinos... ...para reunirse, para trabajar... ...para estar al aire libre... ...para trabajar con las plantas... ...y esa parte yo creo que es muy importante... ...en este huerto y en todos... ...esa parte más social, más comunitaria... ...de ser un punto de encuentro en el barrio... ...y de hecho este huerto ya se conoce... ...como el huerto de Ventilla... ...mucha gente viene preguntándote... ...entonces sí que... ...sí que va tomándose ese punto de... ...pues eso, de encuentro en el barrio... ...eso como todos los huertos... ...que funcionan así a este nivel... ...tienen esos principios... ...que sean ecológicos... ...y que sean participativos... ...eso principalmente... ...que puedan venir niños a lo mejor... ...pues de un colegio... ...para hacer unas prácticas... ...o de otros huertos... ...para compartir semillas... ...para compartir experiencias... ...es un poco la idea... ...es práctica... ...es práctica... ...así que veremos dentro de unos años... ...pero por ejemplo... ...después de haber trabajado aquí... ...un año por ejemplo... ...yo crees que... ...no, he empezado ahora... ...pero bueno... ...yo creo que tampoco es... ...o sea... ...realmente es ponerte... ...no... ...no hay que estudiar mucho ni nada... ...hay que hacer cosas... ...entonces hay algunas cosas básicas... ...y con eso ya vas tirando... ...ya puedes empezar a hacer cosas... ...yo por aquí por el barrio... ...lo vi por ahí por la calle... ...un cartel... ...y me animé... ...y vine... ...está bien... ...me gusta de momento... ...está bien... ...sí... ...vamos a acercar... ...el tubo de goteo... ...lo acercamos un poco más adelante... ...cuidado con las raíces... ...cuidado con las zanahorias... ...chicos... ...no, ese curso... ...lo organiza la asociación... ...con lo cual es gratis... ...pero sí que se pide pagar... ...la cuota de 10 euros... ...que cobra la asociación anual... ...10 euros... ...para participar en todas sus actividades... ...entonces... ...el curso en sí es gratis... ...pero sí que se... ...se pide que la gente... ...pues colabore con los 10 euros... ...para la asociación... ...para mantener todos los puertos... ...que hace la asociación en el barrio... ...que son muchos... ...muy variados... ...y que llevan mucho tiempo trabajando... ...del principio... ...hasta el final... ...para dejar la línea recta... ...nosotros hemos estado ya... ...acudiendo a las reuniones de la FRAM... ...de la Federación de Asociaciones de Vecinos... ...para la comisión de huertos... ...tenemos contacto con ellos... ...tenemos relación con la red de huertos... ...funcionamos todos... ...digamos unidos... ...pero somos independientes... ...pero sí que compartimos experiencias... ...compartimos cosas... ...voy a regar por la mañana tempranito... ...para que el agua esté fresquita de la noche... ...pero también hablar con... ...y... ... foolishlyes de van... ...r voltar... ...lien está muy llenado... ...lo siento que hay nutricionista... ...hacer una gran cena... ...están a la judge... ...están a la... ...esto tipo de categoría... ...el amigo, de mí...